Bienvenidos a El Movimiento, un podcast sobre reggaetón. Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de El Movimiento, un podcast sobre reggaetón. Hoy hablaremos sobre lo que pudo haber sido la gira más gigantesca e importante de la música latina, The Kingdom, Daddy Yankee vs Don Omar. Les pido que se queden hasta el final del episodio ya que vamos a repasar cronológicamente cómo se fueron dando los hechos, lo cual es súper importante para que cada quien saque sus conclusiones. También les recomiendo que vean los videos de este canal sobre la saga de Daddy Yankee vs Don Omar que van desde el origen de su conflicto, sus tiraeras, su abrazo histórico para arreglarse y su nueva alianza comercial para competirle a la maquinaria de Wisin y Yandel. En junio del 2013 Don Omar contrató los servicios de Rafi Pina para que este sea su nuevo manager en Puerto Rico y Latinoamérica luego de sus exitosos conciertos de Hecho en Puerto Rico en mayo del 2013 en los que Pina había sido productor. Su relación tuvo altos y bajos pero aquellos exitosos conciertos de Hecho en Puerto Rico y la salida de su disco The Last Don 2 en junio del 2015 tenían a Don Omar pensando en retirarse. El concepto con el que el rey cerraría su carrera se llamaría Don vs Don con un espectáculo dividido a la mitad con las canciones de un Don Omar más reggaetonero y maleante vs un Don Omar más hitero y comercial. Yo estaba poniendo un show en el que la mitad del show era toda la música super urbana explicit lyric de Don Omar en la primera mitad del show y en la segunda mitad del show íbamos a conocer toda la música comercial que siguió haciendo Don Omar. A Rafi Pina se le ocurre entonces meter a Yankee en este concepto. De él sale la idea de realizar un versus entre ellos. Y tenemos a dos artistas en dos posiciones diferentes. Yankee queriendo continuar con su legado en la música y a Don Omar buscando el retiro pero había un denominador común que los acercaría. Un negocio multimillonario de varios conciertos. Ese aspecto por supuesto es fundamental para comprender por qué ambos se embarcaron en esta nueva aventura. Cuando a mí me llaman porque esa es una idea que surge del mismo Don Omar y Pina. Ellos me llaman y yo lo veo una gran oportunidad. Accedo a sortar mi plan y comenzar a colaborar en esto nuevo que podía ser super grande. El 30 de junio del 2005 se anuncia por primera vez y de una forma simple algo que se venía. Tenemos un ring, tenemos un DIY y un DO. Los rumores de un concierto juntos que además sería un versus comienzan a correr. Yankee y Don comienzan a jugar con la promoción para hacer crecer las expectativas de este nuevo show que se anunciaría para el mes de diciembre de 2015 en Puerto Rico. Yankee incluso dedica un premio ganado en los Latin American Music Awards a Don Omar en tono de desafío. Y en especial este premio se lo dedico a Don Omar, Papi y otros más. Oíste, te espero en Puerto Rico. Será el día 19 de septiembre del 2015 y en el Madison Square Garden en New York el escenario que los verá cara a cara por primera vez bajo este concepto de The Kingdom. Aquel concierto de Daddy Yankee fue el escenario ideal para que Don Omar emergiera en tarima para primero hacer junto a DIY hasta bajo Remix Danza Kuduro Remix y luego enfrentarse en una batalla de gallos. Chamaco es una clave de los tiempos de playeros. Ven en el otro día vestido de rapero, no de marineros. Pareces un maringuero. Don Omar, pa otro día el gachandeo. Talita la gorra y la fin de Barbie, pero los agapitos de una noche son Versace, te veo. Pero no te vayas si te escuchas la esta plena, tus zapatos nunca van a ver el manquete en cadena. Si te sacaste la cadena, quise de pertinente. Vamos a mandarle saludos a quien se las cogiste. Te voy a dar al tranquilo. Este es un concierto chico y el 4 de diciembre te veo en Puerto Rico. A poco te me vayas, a poco te me enredes. Recuerda que tú eres paqueado y yo soy mi huevo. Esta promoción para anunciar el primer concierto de The Kingdom el día 4 de diciembre en Puerto Rico funcionó a la perfección. Todo el mundo estaba hablando de la batalla de Shanky y Don en el Madison y ellos mismos se encargaron de seguir calentando el ambiente. Esa comparación de paqueado con Mayweather no te funcionó. Paqueado ha ganado peleando, ha perdido peleando. Mayweather lleva 49 y 0 corriendo. Igual que tú. Bueno, la rivalidad entre Don Omar y yo siempre ha sido muy real. Creo que los dos somos dos seres muy competitivos. Simplemente es una competencia de buena ley de dos personas que en realidad tienen un espíritu competitivo bien arriba. En ese sentido, ¿quién es el más que canta? Daddy Yankee, 100%. El primer round fue en el Madison y Daddy Yankee llevó lo mejor de la pelea. ¿Tú crees que ese fue lo personal cuando empezó a ridiculizar la ropa que tenías puesta? Pero es que a la hora de la verdad, si cualquier rapero después ahí piensa que fue a ridiculizarme por llegar con casi 8 mil dólares en ropa Versace y tienen rodeado. Lo de la ropa, lo de la pinta. Cuando él me dijo lo de ropa y la pinta, a mí no me quedó de otra más que dejarle claro que yo conozco a los oyeros de las prendas, ¿me entiendes? Los preparativos para el gran concierto que se daría el 4 de diciembre en el Choliceo de Puerto Rico se estaban llevando a cabo, pero comenzaron los primeros roces cuando el trabajo realizado por Don Omar y su equipo para el diseño de tarimas, vestuarios, coreografías, no fue del gusto de Yankee. Lo primero que dice es que no le gusta. Y yo me levanté de la silla, dejé a todo el mundo en la reunión, me fui, porque yo no soy empleado de él. Si tú tenías 60 días, 45 días trabajando donde estabas, llegaste, no te gusta, ¿qué hago yo aquí? Desde el primer día esto no iba a salir bien. Otro de los problemas que afectó el flujo de trabajo fue la utilización, sin previo permiso por parte de Pina, de una canción que tenía grabada Don Omar, llamada inicialmente Uno a Uno, pero que se transformó luego en el shingle promocional de The Kingdom con el nombre Cara a Cara. Se comienza a acercar la fecha del show en Puerto Rico y los ánimos empiezan como a cambiar. Yo escuché una canción que sacaron de la noche a la mañana, que no la escribió Raymond, que pagaron para que la escribieran, que lo hicieron a mi espalda y que la querían usar de promoción para el video, para el concierto. De cara a cara salió primero el intro y unas primeras barras de Don Omar y una semana después, Yankee lanzó sus barras con una polémica portada en la que se lo veía a Don Omar todo golpeado y sangrando. Luego se unieron ambas partes y fue el shingle promocional para The Kingdom. Por supuesto que tenemos ciertas visiones contrapuestas de los mismos protagonistas sobre lo que pasó en aquellos días. Don Omar recalca que se encontraba con estas trabas y problemas como la negativa de Yankee de achicar su equipo de trabajo debido a los altos costos de logística, mientras que Yankee resalta que él siempre quiso que todo se diera y que Don Omar estuviera cómodo para no perder este gran negocio que estaban armando. Cuando nos reúnen a ambos en una buena iniciativa, nos piden a los dos si podemos, de nuestro equipo de 50 personas cada uno, escoger a los 25 esenciales, 25 esenciales y hacer un solo crew de 50 personas. Yo dije que sí, él dijo que no. Si el fin era el mismo, yo pienso que podíamos haber acordado con eso. No lo hicimos, no lo lograban. ¿Dispuesto a hacer lo que sea para que Don se sintiera cómodo y pudiera continuar el show? Sí, oye, si yo le decía a Pina Pina, si él tiene que tirarme en tarima y destrozarme para que se sienta bien que lo haga, no tengo problema. Que me tire con todo, papi, que diga que él ganó y que la gente diga que ganó, pero no perdamos este negocio, brother. No podemos dejar pasar esto. Son oportunidades que no surgen todo el tiempo. ¿Entiendes? Son oportunidades de entretenimiento que no vienen dos veces. A pesar de los inconvenientes, las idas y vueltas, los desarreglos, etc., el concierto seguía su curso y las expectativas eran altísimas. Se comenzaron a agregar funciones, llegando a un total de cuatro conciertos que se darían el 3, 4, 5 y 6 de diciembre en el Choliseo de Puerto Rico. Entrando en el Choliseo y queremos que disfrutes el show desde el primer minuto hasta que se finalice. Te esperamos mañana jueves en la gran batalla. 3, 4, 5 y 6. Gracias Puerto Rico por hacer historia con nosotros. Junta histórica, Team Yankee, Team Don. Estamos listos, baby. Entonces Kingdom era este proyecto donde el público iba a decidir quién es el mejor. Don Omar tiene una correa, yo tengo una correa. Vamos a unificar títulos. Una pelea de boceo, un campeón, un campeón. Tienen que unificar. Vamos allá. The Kingdom se realizará con una tarima 360 grados que permitirá que mientras uno de los artistas esté cantando, el otro esté tras bastidores preparando su escenario. El evento será transmitido para todo el mundo a través de un sistema de pay-per-view al mejor estilo de las peleas de boxeo. Y cada quien cuando ingresaba a la web que transmitiría el evento debería registrarse como Team Dom o Team Yankee. También contarán con la presencia de los hermanos Buffer, quien le darán ese efecto y tonalidad del mundo del boxeo a esta velada de música, pero también de rivalidad. Vienen los hermanos Buffer, así que pendiente a eso, Michael Buffer y Bruce Buffer van a ser parte de esto. Por primera vez se unen los hermanos para ser parte de algo tan grande como la gira de The Kingdom. ¿Por qué los llamamos y por qué buscamos? Porque marcan pelea, marcan rivalidad, marcan competencia. Esos dos nombres y queríamos que fueran parte de esto para que le dieran esa chispa al público cada vez que anuncien cada rival. The Kingdom contaría con cuatro rounds. Los primeros tres, tanto Don Omar como Daddy Yankee, tendrán 20 minutos cada uno para cantar sus éxitos de forma intercalada y será el Cangri quien abra todos los shows por decisión propia. Yo recuerdo que había que tirar una peseta y todo, a ver quién quería empezar el show. Y yo le decía, Ra, olvídate de eso. Yo empiezo el show. ¿Tú abres? Yo abro, nadie quiere abrir. ¿Quién quiere abrir? ¿Quién quiere? Nadie. Don Omar Daddy Yankee, ¿quién quiere abrir? Yo le decía, papi, yo estoy bien seguro, vamos por encima, yo abro. No hay problema. Vamos allá. Yo cojo el golpe. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Y yo abría. Durante la finalización o el comienzo de cada round, y para ponerle un poco de picante, se dedicarán algunas frases para su contrincante. Primero round, K.O. Y ahora les dejo a mi hijo, Don Omar. Gracias a todos ustedes por abrirle las puertas a nuestra música, por abrirle las puertas a este servidor, por abrirle las puertas a Daddy Yankee de lo que somos. Un beso, un abrazo, y recuerda que en el primer round, si es por ovación, lo volviste a perder esta noche. ¡Te cuida! Segundo round. No caos. Y sigue el hijo mío, Don Omar. Esa labia está bonita. Pero ¿por qué te mudaste de Puerto Rico? Tú, Don Omar, y todos los cantantes, tienen que pagarle la prote al Big Boss. Finalmente, en el cuarto round, se dará su tan ansiado enfrentamiento cara a cara. No como en el Madison de septiembre del 2015, con rimas improvisadas en el momento, sino ahora cada uno elevados sobre el público cantando su parte de la canción promocional del evento, cara a cara. Y se darán algunos momentos importantes, como cuando Don se olvidó que su letra continuaba y Yankee se le reía en la cara. Tú eres otro chongo, sigue en lo tuyo, en lo que rola un grullo y en el mapa te congo. En 2001 y uno, en 2002 como 10, 2003 en mi concierto, 2004 en conflicto, 2005 en mi concierto. A pesar de la rivalidad entre ambos, de la pelea en tarima para demostrar quién tenía más éxitos, quién se llevaba más aplausos y ovaciones, se dedicaron palabras elogiosas para el otro, demostrando el espíritu competitivo, pero de respeto. Delante de Puerto Rico quiero decirte una cosa antes de que comience. El respeto que tengo como artista lo sabe el mundo entero. Yo también te respeto. Fuera de música, fuera de lo que somos, fuera de lo que hacemos. Donde quiera que vas planta la bandera de mi país, vivo orgulloso por lo mismo. Igual yo por ti. Bendigo tu familia, bendigo tus hijos, bendigo quién eres. Bendigo la tuya igual me voy. Le declaro a tu vida bendiciones sobre abundancia. Respeto a toda la gente que te ha apoyado, tu compañía. Gracias. Y estoy muy orgulloso de tus éxitos. Gracias. Y sé que nuestra realidad es competencia como cuando uno va a la cancha a jugar baloncesto. Sí, señor. Uno se divierte, uno la pasa bien. Sí, señor. Y estoy orgulloso de tu éxito y sigue adelante. Nosotros somos la bandera urbana de Puerto Rico. Así que un abrazo, hermano. Mucho respeto. Finalizado el cara a cara, ambos se subirán a escenario juntos y cantarán sus éxitos juntos como Hasta Abajo, Gata Gangster, Desafío, Tírate al Medio y Danza Kuduro. Todo fluyó bien en aquel primer concierto, pero Don Omar se encontrará al día siguiente con un hecho que lo molestó profundamente. Y la primera plana del periódico en el día después dice Daddy Yankee noquea Don Omar. Déjenme decirle una cosa. Esas son las cosas que la gente no quiere escuchar de género. Las primeras planas de los periódicos se compran. El segundo día del show de Puerto Rico yo llegué con el periódico en la mano y se los puse encima de la mesa. Y me dijeron que no volvía a pasar. Y le dije, claro que no va a volver a pasar porque yo soy el primero que no voy a venir más. Porque si aquí teníamos un negocio en el que todas las partes se están respetando no seamos tontos, no seamos estúpidos. ¿Desde cuándo venimos comprando portadas de periódicos? Las siguientes tres funciones se realizaron a pesar del enojo de Don Omar y ambos cumplieron con el público con el show pautado. Al final de cada concierto la gente podía votar mediante mensajes de texto y por la página donde se transmitía el concierto quién era el ganador y esos votos fueron favorables para el cangri en aquellos cuatro conciertos en el Choliceo por los que pasaron 50.000 personas. Muchas gracias a todo el pueblo le agradezco al pueblo por las votaciones pero también aprovecho la oportunidad para resaltar el gran trabajo que hizo Don Omar creo que es un digno adversario gran oponente creo que tenemos dos unas trayectorias históricas y creo que el ganador al final fue el público. Pasado los cuatro conciertos en Puerto Rico The Kingdom se mudaría a los Estados Unidos pero primero tenían ambos el contrato de estar en los Latin Billboards en abril del año 2016 promocionando por supuesto su gira. Mi gente no se pueden perder la presentación de este servidor en los Billboards The Kingdom la batalla la guerra la tiradera continúa en esta ocasión en la plataforma de Telemundo The Billboards Be ready Las cosas definitivamente no estaban bien entre Yankee y Don Omar Previo a los premios se llevó a cabo una conferencia de prensa mediada por Leila Cobo en la que los dos no se saludaron no hablaron del otro y cada uno se sentó distante a responder las preguntas de la conductora Luego durante la presentación en los Billboards no hubo saludo no hubo abrazo entraron con la canción cara a cara pero cada uno fue haciendo una canción propia durante un minuto mientras el otro salía del escenario solo cantaron a dúo hasta bajo remix pero manteniendo una distancia prudencial entre ellos un show bien diferente al que habían ofrecido en Puerto Rico Luego de esta presentación en los Latin Billboards llegará la primera presentación de The Kingdom en Estados Unidos más precisamente en la ciudad de Las Vegas el día 6 de mayo de 2016 llegaban allí con todos los rumores generados en los premios y con un Don Omar que no se había presentado en los ensayos para el show También admitió públicamente su rivalidad con Don Omar después de los comentarios que surgieron tras la presentación de ambos en premios Billboards de la música latina donde cuando estaban en el escenario básicamente no se saludaron no hubo saludo ni de parte ni de parte también sabemos que no sabemos por qué razón Don Omar no se presentó a los ensayos Siempre ha existido la rivalidad aquí nunca ninguno de los dos hemos dicho lo contrario siempre hemos dicho que estamos listos para la competencia y la rivalidad siempre ha existido así que esto es real Bueno esta batalla entre Daddy, Yankee y Don Omar lleva por nombre The Kingdom Tour y comenzará hoy en Las Vegas para continuar por varias ciudades del país así que quienes vayan a verlo tendrán doble gusto con estos dos titanes de la música El show montado en Las Vegas distaba mucho de las presentaciones en Puerto Rico no había rounds no había presentadores no había apariciones intercaladas de ambos cada uno cantaría durante un poco más de una hora y luego saldría el otro abrió el show Daddy, Yankee como lo había hecho en Puerto Rico pero cuando le tocó el turno a Don Omar sucedió esto Sale Daddy, Yankee hace su parte se baja Daddy, Yankee sube todo el equipo de Don Omar con la tarima en negro y comienzo a escuchar de la parte de atrás despegaron la consola El show tuvo un backlash de 20 minutos en Las Vegas porque el equipo de Don Omar que venía subiendo a la tarima encontró que todas las máquinas de DJs y demás estaban desconectadas a oscuras tratar de yo creo que tú puedes imaginarte esto a oscuras tratar de conectar toda la cablería que había duró 20 minutos Luego de este terrible incidente Don Omar pudo continuar con su show pero al final del mismo cuando se suponía que hicieran lo que en los conciertos de Puerto Rico era el round 4 y cantaran sus versos de la canción cara a cara y luego hicieran temas juntos ninguno salió a la tarima ¿Cuál fue el motivo de que él se haya ido del concierto? ¿Pasó algo en particular? No, desconozco a la hora ¿Entre ustedes? No, no, no a la hora de la batalla no salió eso es todo Pero la verdad estoy muy enojada porque no salieron los dos juntos Yo vine por Jerry Yankee y mi amiga vino por Don Omar pero que nos hayan hecho eso la verdad sí nos hizo enojar bastante ¡Vamos! ¡Vamos! Les cuento que Don Omar dejó miren plantado como un árbol a Daddy Yankee en Las Vegas ¿Qué pasó? Bueno, pues les cuento que abandonó el escenario sin llevar a cabo el combate con el cangri por lo que ahora se rumora que el futuro de la gira The Kingdom que une a los dos intérpretes se está ahora sí se está tambaleando De acuerdo con lo contado por Don Omar en la entrevista que hizo El Chombo aquel show del 6 de mayo de 2016 en Las Vegas fue su último The Kingdom pero esto no fue así o Don Omar se confundió o se olvidó continuar con su historia ya que aquel desplante fue real pero más adelante siguieron la gira teniendo presentaciones en New York Orlando Miami y finalmente Los Ángeles y usted sabe que que como yo no soy empleado de nadie y no me gusta que me falte el respeto a nadie recogí y me fui cuando ellos empezaron a ver a buscar donde yo estaba yo estaba en mi cuarto de hotel escribiendo un email para el señor Rafael Pina dejándole saber que nunca más van a disfrutarse a mis amigos aquí de Nueva York mañana se van a disfrutar de un super show a mis amigos y fanáticos en Miami en Orlando y en Los Ángeles tanto Daddy Yankee como este servidor hemos preparado un super show para todos ustedes así que se lo van a disfrutar gracias 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 por el apoyo el enojo de Don Omar fue real como vimos todos venía mal desde su perspectiva desde que se comenzó a armar el negocio y aquella consola desconectada sin dudas marcó lo que pensaba el fin de esta alianza con Daddy Yankee se especulaba con por supuesto la cancelación de las otras fechas ya agendadas para The Kingdom y hasta se hablaba de un posible reemplazo de Don Omar están considerando cancelar el resto de las giras ya coordinadas internacionalmente de The Kingdom de Daddy Yankee y Don Omar quien pudiese ser lo que se alega pudiese ser el que forme parte del equipo de Daddy si Don Omar entonces no estaría aparentemente se está considerando que sea entonces el reggaetonero Nicky Yankee forme parte de los conciertos de Daddy Yankee de The Kingdom ¿es cierto que podría sustituirlo Nicky Jam en el concierto o es definitivo que se cancela? no para nada todavía creo que Pina está en unas negociaciones con él hablando de de la gira pero si hay como te digo hay hay una nueva dirección para la gira luego de las fechas de Las Vegas los artistas ya tenían cuatro conciertos más confirmados New York Orlando Miami y Los Ángeles Don Omar arregló sus diferencias con Pina y la producción para cumplir con estos cuatro compromisos se estableció que se iba a continuar con el formato mostrado en Las Vegas donde cada uno cantaría por una hora y media abriendo Daddy Yankee y luego saldría Don Omar al finalizar como el yin y el yang uno de negro y el otro de blanco Don Omar llamaría al escenario a Yankee se darían un saludo un abrazo y cantarían a dúo no más cara a cara ni rounds de pelea este formato comenzó en el concierto en el Madison en New York y se replicó en los demás escenarios en donde tocaron fuerte aplauso Daddy Yankee el 27 de agosto de 2016 se dio el último concierto de The Kingdom en la ciudad de Los Ángeles no fue anunciado como al final ya que aún tenían la esperanza que Don Omar quisiera continuar pero teniendo en cuenta que él ya pensaba en su retiro que se había embarcado en esta aventura tentado por el negocio y que la gira le dio más dolores de cabeza que satisfacciones ahora sí dijo basta no había contrato que lo atara a más presentaciones porque ustedes trataron porque ustedes trataron de venir donde mí a decirme que si yo no volvía a trabajar en la gira ustedes me iban a demandar y yo fui el mismo que les dije a todos ustedes que ustedes eran tan estúpidos que ustedes empezaron a vender una gira de una gira que no tenían ni un contrato conmigo si ustedes hubiesen tenido el contrato ese del que ustedes hablaban ustedes me hubieran demandado y me hubieran dejado en la calle pero ¿saben qué? tuvieron que meter la lengua en donde ustedes saben Don Omar fue castigado mediáticamente por Pina y eventualmente por Yankee por tomar esta decisión que afectaba un negocio millonario para todos más adelante Pina finalizaría su relación comercial con Don Omar y se uniría a Yankee como su nuevo manejador y no al sol de hoy no sé no sé por qué Don Omar abandonó el proyecto no sé y él abandonó abandonó la gira eso es todo yo iba a seguir yo decía Pina Pina ¿qué podemos hacer para rescatar esto? ¿sabes? ¿qué hay que hacer para que para que Don se sienta cómodo? ¿sabes? yo soy un tipo que a mí cuando el que abandonó tú fuiste detrás de él vamos a tratar detrás de Pina decía Pina obviamente estamos hablando de millones de dólares esto no estamos perdiendo dos pesos tres pesos mi relación con Don Omar con William Omar Landrón es como de de amor y odio como digo yo ¿me entiendes? sí porque en términos de en términos laborales entiendo que ya ya no existe no va a haber una relación más ¿no? no vuelves a trabajar con él no, 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 no puedo porque pues hubieron muchas cosas que pasaron en la gira donde donde le falló el contrato ¿entiendes lo que te quiero decir? o sea, profesionalmente profesionalmente personalmente no, personalmente estoy bien Rafi Bocón como él solo y como siempre lo ha sido cogieron las redes sociales y se limpiaron el culo conmigo porque eso fue lo que hicieron The Kingdom pudo haber sido una gira increíble que abarcara todo el continente pudo haber sido un negocio aún más millonario se rumoreaba de un disco en conjunto de una entrevista cara a cara de una serie de televisión todo era humo desde el día que se encaró el proyecto era la crónica de una muerte anunciada Daddy Yankee y Don Omar no nacieron para estar juntos pero tuvimos que esperar ver cómo se estrellaba ese avión para tener las pruebas suficientes te puede gustar uno solo te puede gustar el otro solo te pueden gustar los dos pero las pruebas acumuladas en todos sus años de carrera nos muestran que son muy diferentes no hablo de que uno sea mejor que el otro son diferentes y punto más allá de sus disputas de sus peleas de sus diferencias igualmente nos convidaron un poco de su arte en conjunto y nos dejaron saber que el respeto mutuo existió y seguirá ahí acepté el match porque entiendo que Willian es tremendo artista ¿me entiendes? aquí en ningún momento tú me has escuchado al contrario tremendo oponente tremendo artista un tipo que tiene todas las cualidades para para conquistar el mundo o sea si hablamos un buen artista de cada género él siempre va a ser uno de los clásicos seguro cien por ciento que estoy completamente contento con lo que está pasando con Raymond porque desde antes de yo ser artista Raymond estaba ahí que bueno que no pudimos trabajar no pudimos trabajar bueno gente hasta acá el episodio del día de hoy espero que les haya gustado recuerden seguir las redes de El Movimiento recuerden suscribirse al canal y nos vemos en un próximo episodio chau